Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida, doble, se perdóname Otra noche sin hablar, a mí me va a apagar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer Te he perdido una vez, otra vez, yo no lo vuelvo a ver Porque dos veces no te voy a perder No bailo contigo, no te voy a perder No quiero ser, no te voy a perder Sigue viviendo, aquí en mi mente Te sigo viendo, entre la gente Que pase un año, que pase en verde A ti yo no te olvido de repente Báilame, como lo hicimos en la playa Y cántame, mientras que todo el mundo calla Y quédeme, yo te daré lo que pareces Te enamoraré dos veces Báilame, como lo hicimos en la playa Y cántame, mientras que todo el mundo calla Y quédeme, que yo a ti te quere dos veces Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer Yo te he perdido una vez y otra vez Yo no lo vuelvo a ver Porque a dos veces no te voy a perder No te voy a perder No te voy a perder Por ti dos veces no te voy a perder No te voy a perder No te voy a perder Ese gritarito roto Yo sentí como un crujía Antes de llegar ese suelo Yo sabía que se rompía Estaba palpadeando La luz del descansillo Una voz de la calera Alguien cruzando el pasillo No la mente Si, si, no la mente Mira No la mente No te tomas No la mente Y yo No la mente No la mente No la mente No la mente Soño que estoy andando Por un puente que la acera Mira, mira, mira No te quiero cruzarlo No la mente No la mente No te quiero cruzarlo No la mente ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!